Hola, en este video notarán que estoy grabando el audio después de la edición del mismo y cometí un terrible error y conecté el cable con el adaptador para celular y no funcionó, no se grabó nada Bueno, aquí voy a abrir los pañales Plenitud Depend Plenitud y Depend Nocturnos Tengo a mis testigas de honor, mis fieles cachorras observando cada movimiento de su dueño y están cuidando, por supuesto, que no haya intrusos arriba Bueno, bueno, estos pañales son normales, de adulto, blancos, aburridos ya saben que yo prefiero los pull-ups ya sean dos de hoogies los goodnight que también son de hoogies, pero los manejando de otra marca y los underjabs aquí podemos ver que son absolutamente típicos grandotes, enormes muy absorbentes espero, jamás he probado un Depend aquí estoy abriendo el Depend Nocturno si se nota más grueso es innegable no hace falta hacer pruebas con mi super báscula de precisión pero las haré después, por supuesto aquí la comparativa es que en el tamaño son idénticos solo en el grosor se nota ahí está el grosor se nota un típico este que está en mi pierna derecha en la izquierda para ustedes es el Plenitud las cintas son del mismo color la zona esa que está delante es para que se manche en caso de que se orine quien lo porta aquí se nota mucho el grosor del Nocturno el mismo tamaño pero con el padding como se le llama en inglés el absorbente mucho más grueso miren, son iguales que tanto verán mis cachorras para arriba que feo que se haya borrado el audio siempre estoy muy inspirado cuando grabo mis videos y ahora no sé qué decirles bueno pues espero que les haya gustado y espero no cometer más errores especialmente cuando tenga pañales bonitos estos no importan tanto así que ni hablar no cometer esos errores de nuevo espero que les gusten estos videos y comenten por favor bye 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 Gracias.